Necesitamos ayuda, gobierno estatal se les exhorta y se les pide ayuda, se les pide ayuda para ser coayudantes a nuestra causa, a entablar vías de negociación con los niveles federales, se les pide ayuda, sociedad civil de Oaxaca, para que los estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca sean escuchados y ya no más humillados. Estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca exigen que toda la plantilla docente de su escuela sea reemplazada por profesionistas afines a las carreras que se imparten en el plantel, esto derivado del conflicto en el que se apunta al hasta ahora director Oscar Antonio Silva Sánchez como responsable del desvío de recursos que estaban destinados para su empleo en la mejora del plantel. Una petición es la que tenemos, una petición después de 15 que se le han mandado, y esa petición es preséntenos nuestra nueva mesa de directivos, preséntenos personas que sean afines con alguna de las carreras que están siendo formadas allá dentro del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, preséntenos una persona que sea capaz de entender las necesidades de un ingeniero o de un licenciado. Si ustedes hacen eso, nosotros regresamos nuevamente a las clases. Luego de varias marchas pacíficas y reuniones sin que los atendieran, los alumnos inconformes iniciaron un bloqueo en el crucero de la exgarita en Santa Cruz, Jojo Cotlán, punto en el que colocaron piedras en todos los carriles para impedir el paso de vehículos. Debido a estos hechos, la gente que se dirigía de Jojo a trabajar a la capital, tuvo que caminar poco más de un kilómetro. Hemos agotado todas las instancias gubernamentales. Hemos manejado un movimiento pacífico. Desde el día uno, que se tuvo la primera plática con el director, o el que fungía como nuestro director, fue el 22 de mayo. Hemos estado esperando una respuesta, tanto de los directivos como del gobierno. En sus protestas anteriores, los estudiantes se habían limitado a solicitar mesas de diálogo y una pronta solución a su pliego petitorio. Sin embargo, ante el desinterés de Silva Sánchez y la postura del gobierno de hacer caso omiso a sus peticiones, los jóvenes escalaron de nivel sus exigencias y ahora buscan la destitución no solo del director, sino de todos los directivos. Nuestro instituto cada día va en declive. ¿Por qué? Porque lo ven como un negocio. Desgraciadamente, el día de hoy nos damos cuenta de que el director utilizaba recursos para otros fines. Él ahorita se encuentra en Colón 701, trabajando como si nada pasara en su instituto, mientras que nosotros, a la interpedie, sin dinero, sin alimentos, con el apoyo de las comunidades como hemos estado saliendo adelante. Finalmente, lamentaron la nula atención que se ha puesto a su situación actual, la cual, dijeron, los obliga a implementar estas acciones. En ese sentido, señalaron que además de ellos, las instalaciones de Litvo y la escuela en sí misma resultan perjudicadas, ya que no reciben mantenimiento ni apoyo y la imagen de la escuela ante la sociedad no es la mejor. Cabe señalar que horas más tarde retiraron el bloqueo y el flujo vial se restableció. El día de hoy, mandamos una exhortación al gobierno estatal que funja como interlocutor. Lo único que pedimos es una mesa de diálogo, una mesa de diálogo directamente con el Tecnológico Nacional de México. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.